Como si fuera un río, así lucen las calles del sector del ensancho Sama cada vez que llueve debido al colapso del sistema de drenaje. Donde no hay un filtrante, un solo tenemos aquí en esta esquina y como ustedes comprenderán, desde la Venezuela hacia aquí, que es una cuesta, toda el agua arrastra basura, arrastra todo a su encuentro y viene a parar a esta esquina. Pero igualmente el agua, la basura que viene trayendo toda el agua, entonces llega un momento que se colapsa todo, se colapsa toda la calle que uno ni puede salir en margen aquí. Los moradores del ensancho Sama aseguran que la situación del agua posada es tan desesperante que han tenido que utilizar sus propios recursos para tratar de solucionar el problema. Nosotros pagamos para que nos limpiaran los filtrantes, nos hemos dirigido al ayuntamiento, hemos hecho comunicaciones, yo soy presidente lo que es del Comité de Desarrollo Pro Barrial de aquí, del ensancho Sama. Esta es la calle Presidente Vázquez, esquina 23. No es desde ahora que está, como ustedes podrán ver, no es desde ahora que esta situación ha estado imperante. Aquí las autoridades han hecho caso omiso. Además del problema de los drenajes, otra problemática que afecta al populoso sector de la zona oriental son los vertederos improvisados. Yo vivo por Isabelita y por ahí no estamos bajando de basura también, en parte no está haciendo nada. Eso no afecta a todos. Óyeme, aquí vienen gente de alta categoría en vehículos, en jipetas, de toda clase, y tiran basura en cantidad, que es una cosa increíble. Después de estos edificios viajan en fundas, pilas de fundas, los tigres que vienen de por ahí, los viciosos, a tirar basura, ahí es una cosa que no tiene control absolutamente nada. Aseguran que a través de la Junta de Vecinos han solicitado un policía municipal para la zona, pero tampoco han tenido respuestas. Ana Luisa Peguero, RNN.